Amigos, bienvenidos a tu canal de Tu Basura Mi Tesoro. Hoy los quiero invitar a ver esta historia. Vamos a ir a recoger un lote. Bueno, voy a ir yo solo. Solo contraté al flete. Son unas cajas, son unas cajas sorpresa que no sabemos qué contienen. Son dos cajas grandes. Ahorita se las voy a mostrar. Ayer fui a verlas y me dice el señor que si me las quiero llevar y no sabemos qué contienen. Él me dijo que contienen materiales diversos como equipos de telecomunicaciones que es a lo que ellos se dedican. Vi algo de discos duros, vi algo de cables. Pero acompáñenme a ver la historia para ver qué sucede. Hoy este lote no lo vamos a pagar. El señor, la empresa, ya hemos trabajado con ellos y nos dijeron simplemente vengan por ello. No queremos pago, nada más queremos que vengan por ello. Así que nada más voy a invertir en el flete que me cobra 500 pesos por vuelta y van a ser dos vueltas porque no caben las cajas en la camionetita. Entonces voy a ir por ello. Ahorita veo si les puedo grabar mientras esté dentro de la empresa. Cuando nos estemos subiendo y ahorita les muestro más. Ya llegué a la empresa, amigos. No saben cuánto me emocionan las cajas sorpresa. Es algo, es como Navidad para mí. Es como si fuera un regalo y no sabes qué va a venir en el regalo. Pero bueno, no es regalo porque nos está costando un poquito lo del flete, pero esperemos que nos vaya bien. Deseenme suerte. Miren, antes de que venga alguien les voy a mostrar las cajas. Son esas dos cajas sorpresas. Como les digo, tiene de todo un poco y esa pues está cerrada, pero aquí se pueden ver unos discos duros, un aparato que tiene tarjeta, cable, fierro, esta cosa de plástico, no sé qué sea, algo debe traer adentro. Todo se puede reciclar. Si aguantarán los... No sabemos, yo calculo unos 800 kilos. ¿De los dos? Sí, de los dos. Le echas hasta 900 a esa. Miren, este es el transporte que contratamos el día de hoy. Es una camioneta. Aquí le llamamos estaquitas aquí en México. Es una... Pues no le cabe tanto. Dice el muchacho que puede hasta con mil kilos. Lo bueno es que nos lo van a subir con monta y... Pues no sabemos cómo la vamos a hacer para bajarlos en la bodega porque ya no tenemos monta, pero vamos a tener que utilizar la fuerza bruta. Así que la más pesada es esa. Esta sí, atrás, sí, para atrás, sí. La más pesada. Va a caer muy apenitas. Dale, 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 dale. A la izquierda. Dale. Muy apenitas. Tienes que ser buen maquinista para poderlo meter aquí quedó muy apenas no va a caber la otra aunque se vaya abierto si tenemos cuerda para amarrarlas pero está ahí, ya no se puede sacar ahí está mírala porque si van a caber pero tiene que caber abierto abierto el no, tiene que llevar abierto la puerta pero ahorita lo amarramos a ver como vamos por la segunda caja a ver si la agarra no, no la quiere agarrar ahí está, ya salió se batalló pero salió dale dale no me ves dale 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 la vuelta para acá tu derecho para el otro lado mi mandado va a hacer ya topó ya topó aquí esto fue todo lo que dio pues no cierra pero le vamos a poner un cordoncito aquí para que cierre si si está peligroso llevárnoslo así no se ve muy achaparrada no entonces no pesa tanto cuánto crees que pese según lo que se achaparró hace que si no es 900 900 si porque le he cargado hasta 1100 se ve la llantita verdad que se ve poquito baja pero fíjate como tiene la buena suspensión no se bajó tanto la suspensión se acaba de cambiar estoy escondido del sol hace demasiado calor y no tenemos cuerda con que amarrar nos van a prestar algo aquí y va a tener que regresar al rato a regresárselo pues no tenemos otra opción como vieron la cuerda se quedó aquí adentro y no cerró así que hay que llevarlo bien asegurado aunque vamos bien cerquita pero como quiera hay que asegurarlo bien y bueno amigos ya me voy ya subimos todo ya le amarramos como pudimos y ya quiero llegar a la bodega me hacen las manitas así para poder ver qué es lo que vienen en esas cajas vamos acompáñame a ver miren lo que me encontré en la bodega es gigante es una televisión gigante de las de antes una caminadora nunca había llegado una caminadora aquí y unas impresoras súper gigantes también a veces llegan cosas demasiado grandes y por ejemplo esa televisión no hay nada que hacer tuvimos que cobrarle creo que le cobraban 400 pesos al señor por tirarla porque es lo que nos van a cobrar a nosotros lo siento pero desgraciadamente los que tenían hoteles como esas tienen que pagar ahora por tirarlas le abriremos para que se caigan las cosas o lo tratamos de bajar así ojalá hay que llenar son muchos cargadores y todos los destruyeron se dieron la tarea de destruir cada uno vamos a bajar vamos a bajar la otra aquí ahí mero mero ¿qué mamá? vamos a bajar los ab trên se caigan las más sus pues ahí está la segunda caja sorpresa como verán bien muchos aparatos cables y más aparatejos acá más que todo vienen cargadores pero vienen destruidos y aparatos como este de telecomunicaciones que también se dieron a la tarea de destruir pero nosotros podemos recuperar el aluminio de afuera y la tarjeta electrónica todo reciclable cable, fierro hasta el cartón todo todo esto que los golpeen nos dificulta nuestra tarea de reciclar porque al tratar de quitar los tornillos pues ya no se puede porque está todo doblado batallamos bastante cuando hacen eso pero las empresas lo hacen para que nadie más lo utilice pues ni modo ven que viene todo destruido para que si es que funcionaba ya no lo puedes usar pero nosotros podemos reciclar todo pero se batalla es lo que les digo por esto porque nos lo nos lo doblan y es más difícil pero pues son gajes del oficio tenemos que aguantar porque pues es lo que la empresa pues así nos los da aparte como les dije al principio no nos cobraron solo voy a tener que pagar un flete la verdad es que está bien porque al principio les dije que iba a pagar dos pero no pagué dos solo pagué uno porque se vino todo en la misma vuelta estuvo bien así que pues me va a salir más barato el lote solo en 500 pesos que voy a pagar del flete más algo que le voy a dar al muchacho por ayudarme a subir las cosas pues creo que está bien nos fue bien ¿cuánto podemos recuperar de ahí? pues no lo sé exactamente es difícil ahorita determinar pero de que ganamos, ganamos ¿y de qué manera puedo recuperar yo aquí? pues miren por ejemplo esta sola tarjeta que viene aquí esta sola tarjeta vale alrededor de 50 pesos entonces tenemos muchos aparatos como ese tenemos este otro este otro y aquí hay más y más y más acá hay otro otro entonces de ahí podemos recuperar si se fijan y le cuentan de 50 pesos cada uno pues sí, sí sale ¿verdad? voy a separar un poco pero no sé cuánto aguante porque el sol está bueno ya me cansé Si no le avanzamos, miren Allá está todavía todo tiradillo Solo separamos algunos aparatos que están ahí Lo metí a la sombra porque está haciendo demasiado calor Demasiado Miren la cantidad de aparatos que salieron Son bastantes Y siguen saliendo más, acá hay más Eso es solo de una caja, falta sacar esa Entonces pues Si, si sale la vuelta, de que sale, sale Por suerte para nosotros pues tenemos la bodega llena Y aparte por suerte llegó el señor Que se lleva casi todo el reciclaje Ahorita se va a llevar todo lo que es el fierro El cable, las impresoras, todo eso Él me lo compra así que ya me va a despejar un poquito aquí Ya no tuvimos tiempo de darle todo eso Porque los cables él se los lleva Y los aparatos también, pero yo los desarmo Y le paso los materiales pero ya desarmados Porque me conviene más Así que qué bueno que llegó Para que me ayuden a recoger todo el mugrero Y bueno no es mugrero, es dinerito Y bueno amigos Como verán aquí nos falta un buen de trabajo Necesitamos limpiar todo Y pues no les voy a dejar grabando todo el tiempo el video Ya hasta aquí se los voy a dejar Coméntame aquí qué te pareció el lote del día de hoy Pues como quien dice a los regalados No se le ve helado Ahí está Nos regalaron todo eso Nos dijeron vengan por él Solamente ustedes paguen el flete Así que pues Pues si nos salió, nos salió la vuelta Todavía hay que limpiar todo el material Hay que este Clasificarlo Algunas cosas son aluminio Otras son cobre Otras son cable Otras son fierro Algunas son tarjeta electrónica Todo eso es lo que reciclamos aquí Todo eso es lo que separamos Y lo vendemos en diferentes partes Muchas gracias a todos Por estar viendo este video Y acompañarme Hasta esta parte del video Les agradezco de corazón Que estén siguiéndome en este canal Y que nos estén apoyando Para crecer Para crecer en este canal Que nos gusta mucho A mí me gusta Me gusta muchísimo Este trabajo Es algo muy divertido Todos los días son cosas diferentes Todos los días son sorpresas Y aparte ganas dinero Divirtiéndote Pues qué más puede pedir uno Así que muchas gracias por vernos Y nos vemos pronto Bye